Ya comenzamos las actividades de verano que son justamente actividades pensadas para realizar en diferentes centros comunitarios como ser aquí en Los Cisnes, en Villa Encarnación, en el Centro Comunitario 244 Vivienda vamos a estar la semana que viene y en el Centro Comunitario Mariano Moreno la siguiente semana. La idea es ir realizando diferentes acciones, ya sea actividades físicas, deportivas, bueno, y esto en los diferentes centros comunitarios como también otras actividades y realizarlo no solamente aquí en diferentes zonas sino que también en los, digamos, vamos en, sigue en pie el tema de los bicibotes, de la posibilidad del préstamo de las bicicletas y que se puedan subir gratuitamente los vecinos que puedan aprovechar ese servicio en las distintas lagunas de nuestra ciudad y también vamos a tener algo muy bueno que comenzamos el año pasado pero justamente como estábamos en contexto de una pandemia bien estricta, de ciertas restricciones entonces no pudimos seguir adelante pero vamos a hacer el cine bajo las estrellas desde el día 14 en adelante todos los jueves durante el mes de enero y vamos a realizar ya no en el parque 2 de febrero como sí lo decíamos sino que también ir realizando por ejemplo en el playón de los cisnes, en el playón, en la plazoleta Paseo Sur, es decir, en diferentes lugares de nuestra ciudad también además de los bicibotes, de subite a la bici, bueno, del cine bajo las estrellas también nos van a acompañar algunos gastronómicos, algunos cerveceros en las diferentes actividades y la idea es compartir con la familia, con los niños, con los adolescentes y con la familia en general estas acciones que estamos llevando a cabo desde esta semana en los diferentes puntos de nuestra ciudad muy alegres y divertidos con los chicos que se van sumando, no es cierto, a esta actividad de verano que propuesta, no es cierto, por el municipio de la ciudad de Resistencia en esta semana estaremos en el, estamos, no es cierto, en el centro comunitario Los Cisnes con diferentes actividades para niños, no es cierto, de 6 a 12 años con diferentes actividades de lectura, rompecabezas, talleres diferentes, nutrición, talleres de RCP en fin, la verdad que es una actividad de verano educativa para toda la familia, no es cierto porque los chicos transmiten los conocimientos, van muy contentos y bueno, lo esperamos ahora realizando, recién terminamos de realizar actividades, juegos acuáticos, no es cierto ahora iremos adentro con talleres de nutrición que nos toca ahora, después una película y lógicamente el refrigerio para los chicos vamos a ir hasta fines de febrero recorriendo los distintos centros comunitarios de la ciudad de Resistencia para que se acerquen comisiones vecinales, diferentes barrios aledaños, no es cierto en donde hacemos hincapié en el refuerzo, no es cierto, que tiene que ver con este andamiaje que buscamos para los chicos, no es cierto, que tengan actividad en verano y que aprendan jugando también tenemos talleres sobre medio ambiente, reciclado y demás que venimos trabajando desde el municipio de la ciudad de Resistencia lógicamente con el total apoyo del intendente Gustavo Martínez